Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Solo sin tu amor, perdido durante mi amor Yo, tu traición, de promesas que estés solviendo serás yo Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Mentiras por tus adiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me deja amar Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, 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 es de promesas que siempre no se las llevó, me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé es mi culpa, es mi culpa, me emborracharé y si seguro que te olvidaré, no sé qué me olvidaré un amor que me encargue, que no se te arde me emborracharé, me engancha yo me saludaré para ver si te olvido mi mujer, me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé es mi culpa, es mi culpa me engancha yo 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 me engan es mi culpa, es mi culpa. Queridos señores, si les digo, seguimos, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Seguro! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡La deliciosa! Señores, ¿quién todo bien? ¿No tiene pareja? ¿Quién no tiene pareja? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Qué vamos a hacer? Señores, son la gente más checha y más animada y más deliciosa. Todo el mundo con esas palmitas. ¡Arriba, venga! Decirnos que estamos en fiesta. ¡Ey! 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 Terminamos con la manita arriba, la manita, la manita, ¡eh! ¡Qué bueno! Bueno, algún tazista por aquí señores, algún tazista aquí en la línea de los míos nos estábamos haciendo hoy. ¡Mami! ¡Tazista! ¡Mami!